¿Qué es la orden de juez? Es un juicio que se sigue por el orden civil, en donde ella ha tenido sus apreciaciones sobre este caso, incluso ha argumentado que se ha visto afectada por la percepción y resolución del personal del DIF. Ella no tiene en ningún momento, y lo que dice es muy cierto, en ningún momento tiene una resolución del DIF que diga que ella está afectada, que ella se encuentra estresada. ¿Su marido no lo valoraron? Hubo una valoración que pidió el juez sobre su esposo, derivado de las convivencias que se han realizado en el DIF. Este asunto, reitero, inició en el 2014 por abogados personales que cada uno de ellos contrató. Una vez que el juez resolvió sobre la situación del niño, específicamente sobre la guardia y custodia, que quedó en favor del papá, el juez ordenó que se diera la convivencia del menor con su mamá, que se dieran las instalaciones del DIF, ante el temor de que la mamá se lo volviera a llevar. Antes de esto, había una convivencia natural de los fines de semana y los días que estableció propiamente el juez, y a raíz de que la mamá se llevó más tiempo del establecido al menor, el juez ordenó una orden de atención contra ella y ella se amparó sobre esta resolución. El juez ordenó nuevamente que se diera la convivencia, pero que se diera en un lugar cerrado, como es el DIF, bajo supervisión de personal que ahí colabora, y bajo, precisamente, bajo también a la espera de que el papá pudiera llevarse al menor después de la convivencia. Eso es lo único que ha hecho el DIF, supervisar la convivencia a la que tiene derecho, a la que tiene derecho la mamá, y únicamente bajo supervisión de nosotros. Nunca hemos valorado a la señora Lilia Gema, no tengo el gusto de conocerla, no he tratado yo con ella este asunto, ha sido el procurador quien ha estado cerca de este asunto, no conozco personalmente al señor Carmen, sé del asunto, como de todos los que viven en el DIF, tengo información de los asuntos que nos toca atender, pero bueno, yo quiero dejar muy en claro que la institución en todo momento ha velado por la integración de las familias, ha velado porque siempre cuando hay un conflicto se logra un acuerdo, pero este es un asunto que no llegó ni siquiera a nosotros por la vía conciliatoria, se resolvió por fuera y nosotros única y exclusivamente hemos estado prestando las instalaciones para que se dé la convivencia.